Bole, 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 bole Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvido Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Una bienvenida llena de ausencia Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Sin ti estoy sin agua en pleno desierto Y mi cuerpo vive haciendo protesta Sin ti se me aleja todo lo bueno Soy un desterrado buscando tierra Sin ti soy el ente que olvido el nombre Soy el presupuesto de un alma en quiebra Es salir de viaje hacia no sé dónde En definitivo un cero a la izquierda A la izquierda Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano A puertas del cielo Llegaré Un poema cantaré Y en tus labios dormiré Y a las puertas del cielo Llegaré Un poema cantaré Y en tus labios dormiré Y a las puertas del cielo Y a las puertas del cielo Llegaré Un poema cantaré Un poema cantaré Un poema cantaré Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Llegando a puertas del cielo